Mira loco el agua que me encontré aquí, el charco que me encontré aquí en el Google Maps ¿Se mira bien va? Sí ¿Qué vamos o qué? Sí Pues marca que está a una hora doce minutos En la moto debe de estar como a unos cuarenta y cinco minutos Más o menos Bueno pues en lo que tronamos los dedos Ya estamos allá ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Pesca de Aventura con David Los saluda con alegría y gusto como siempre su compa David López Y el compa David Junior dirán no viene aquí atrás pero ya está Ya está armado con la caña Nos acompaña el día de hoy el compa Martín Y su compañera que viene con él ahí a acompañarnos este día Ya agarraron localidad para pescar ellos aquí, mira ¿Qué? ¿Cómo la ve compa Martín? ¿Irá salir algo? Ahí está, ya vemos acá Esperemos que salga algo Tenemos un día con lloviznita Empezamos No hizo mucho frío este día de hoy en la mañana Y llegamos hasta el punto que encontramos ahí en el Google Maps Donde acabamos de venir en las motos Y ahorita vamos a ver A ver qué tanto sacamos Así es que quédense a ver cómo nos va Mira mientras yo para acá cambiando señuelos Este pegó una mojarra con el curricán Señor, sácala se te va a ir Señora mojarra Qué nomás la chulada de mojarra esta Agárrala porque no quiero que se enrede Agárrala porque no quiero que se enrede Agárrala porque no quiero que se enrede Agárrala de los hicos De los hicos Se va a picar Aquí está enredada con la... Ahorita Mientras yo buscando allá Qué señuelo ponerle Este sacó a mojarrona Su récord de mojarra Qué bonita está Estas son las mojarras que le hemos dicho en otros videos Que son las mojarras mojarras Las otras que sacamos son tilapias Estas son las mojarras de aquí de los arroyos En otros lados hay un tipo de mojarras copetonas azules Estas mojarras amarillas son las que tenemos nosotros aquí Qué lindesa Hay que soltarla Acá, acá a este lado Mojarra con curricán Ahí se fue Vamos por otra Vamos a hacer un arreglo para tirar con carnada Aquí traemos unas lombrices De las que tenemos ahí en la granjita Entonces Vamos a hacer un cale con las lombrices Si hay mojarras Pues tienen que atacar Con carnada también Ahí está la lombriz puesta en el anzuelo ya Así que vamos a hacer El primer tiro A ver qué tan lejos está Esperemos sacar Romper el récord de David Aquí está picando Se vino Ahí se vino una Mira Yo creo que este día tú vas a hacer el bueno Una tilapia Una tilapia buena Esa va a ser la técnica que vamos a usar ya Yo creo Porque con los señuelos Pues nomás fue Eso sí La mojarra que llega a picar con señuelos Tiene que ser como la de ahorita Y como ya nos No quisieron jalar con el Con los señuelos Pues aquí le pusimos carnada Y parece que esta va a ser La técnica Ahí va Ahí va Va a ser autoliberación Empújala un poquito Que se vaya Ahí se fue Quiero sacar una grande yo aquí Me gustó mucho esta Esta presa que nos encontramos en el Entre medio de los cerros Qué bonito Miren Todavía esa Sigue Para allá Tiene como un kilómetro Para allá para adentro Estaría especial para Usarla con los Te traigo una Aquí otra tilapia Se te soltó ya llegando Se me soltó Ahí la traigo Ahí viene Una mojarrita Ahí viene Tenía rato Comiéndome ahí Pero Ahí salió Una mojarrita Yo quiero una Como la que sacaste tú Si no No me voy contento Ahí se fue esa Vamos a hacer otro tiro Ahí viene otra Esta está un poquito Más grande Otra tilapia Eh Amarilla No la que sacó Davidito ahorita Estaba criminal Aquí Le pusimos carnada Porque ya no quisieron Jalar con los Con los señuelitos Si le están llegando Ahorita vamos a hacer Unos tiros En la parte de allá También Ahí viene otra Otra mojarringa Esta tiene amarillo Esta tiene amarillo Tiene la barba amarilla Aquí está Suelta 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 La carna Entre más tiros Hagamos Hay más posibilidades De que De que sacamos Una grande Datos para normales Hay Hay ovnis Pero no son ovnis Estas Son ovnis Estas Terrestres ¿Qué no sabes Que es un ovni O qué? ¿Qué es un ovni? A ver Objeto volador No Localizado Como no localizado Objeto volador No identificado No identificado Pero un ovni Puede ser Algo que sea De aquí mismo De la tierra No tiene que ser Extraterrestre Extraterrestre Quiere decir Que no sea De aquí de la tierra Que sea de otro lado Entonces Eso que vimos Con la luz Que iba así A lo mejor Es un ovni Pues es un ovni Porque no lo identificamos No supimos lo que es La plática Esta plática Que tenemos amigos Ahorita aquí Davidito y yo Es porque en la mañana Cuando salimos Salimos muy de madrugada Estaba oscuro todavía Y de hecho estaba Estaba como lloviznando así Y cuando íbamos saliendo De la casa Ahí en el rancho Hay unas tierras De hecho son las tierras Donde han visto Que en algunas ocasiones Tiramos a las palomas Ahí cerca de la casa En esas tierras Vimos en la mañana Donde se escuchó Como un flachazo Y alcanzamos a ver una luz Una luz en diagonal así Pero en diagonal ascendente Iba subiendo así Y nos quedamos Nos quedamos con la duda De qué había sido Porque no le pusimos Mucho cuidado Porque íbamos en la moto Pero lo alcanzamos a ver Y lo alcanzamos a escuchar también Y ahorita es la plática Que tenemos aquí Mira ahí viene Con una y yo con otra Mira Mientras está la plática Esta como que está buena Está buena esta Está más o menos también ¿Sí? Está bastante buena Me muestro la tuya Ya me muestro la mía Ahí está la de David Y aquí está la mía Entre plática de ovnis Y extraterrestres Mira están saliendo Las mojarras Comenten ustedes ahí Si les ha tocado Alguna experiencia Cuando salen a cazar Cuando salen A pescar Este tipo de De experiencias Sobrenaturales Porque es muy común Que vea este tipo de cosas Uno cuando anda En la naturaleza Cuando Si la pasamos acostados En la casa Viendo la tele Pues no nos va a tocar Ver nada de esto Así es que Nomás en la tele Nomás en la tele Pero pues no nos consta No hay nada como verlo Con nuestros propios ojos Así es que los invitamos Sálganse de sus casas Pásenla bonito Saquen a la familia Salgan padre e hijo Salgan con sus amigos Y cárguense de energía Así como nos cargamos nosotros Está buena está Buena está Estratilapia Autoliberación Se fue Aquí viene el compa Martín Y su compañera Echando anzuelazo Pero Ellos son más pro Miren Tiran con puro señuelo Nosotros nos desesperamos Y le pusimos carnada A ver cuántas sacan Ellos también Ahí traigo una Yo tenía que sacar Una amarilla también Ni modo que no Sale otra amarillita Ey aquí está Aquí está el puntito Este donde se están dando Ahí está otra Mojarra amarilla No está como la de David Todavía esta Pero Lo que estoy viendo Es que estas tienen Dientes más que las Que las Que las tilapias Tienen Buenos dientes Tienen las Las mojarritas ¿Le tienes miedo a meter al dedo? Qué bonitas Miren Hay que soltarlas Para seguir sacando La caña de David Se la va a llevar Se la va a llevar Se la va a llevar Si se engancha Que enganche Hasta que venga él Yo no la voy a tener Ya la traía Este La que estaba jalando Ahorita siempre pegó No estaba muy grande Si no se hubiera llevado La caña En lo que se fue A poner su disfraz De ninja Pegó una mojarrita Aquí Vámonos ¿Desde cuándo Que las traías? Desde que te dije Que estaba jugando ¿Mira las amarillas? ¿Cuántas amarillas llevas? ¿Dos? No, llevas tres Yo llevo dos Tessas amarillitas Vamos a ver Enséñala aquí cerquita Mira, mira, mira Como me lo trae El mío acá Pero le voy a dar chance Que me pegue sola Mira, mira A ver Ahí está la otra Mojarrona de David Qué bonitas Suelta, le digo Se trago todo Imagínate un tarrayazo Ahí donde estamos Tira y tira ¡Ah, me mordió! Mira, mira Tengo el comido Que tiene ahí en el medio Mira Sí, pues tienen dientitos Ahí Estas mojarritas Tienen Tienen dientes Porque como que son Depredadoras Estas Atacan a animal Animal vivo Se lo comió hasta adentro ¿Sí? Ahorita Quítala despacito Mira Allá Mira No Yo creo que vamos a hacer Un retito Sí, un retito A ver De dos Dos para dos A ver ¿Qué tantas ¿Qué tantas alcanzamos A sacar? ¿Está picando bien ahí? ¿En cuanto tira? Sí Pues yo creo Nos vamos a cambiar Nosotros también ahí Toda esa orilla Tiramos Ey Y para cambiarle de punto Porque ya tienen rato Viendo este Este mismo Paraje en el que estamos aquí Nos están toreando Aquí en hacer Un Un retito de pesca A ver Dos para dos A ver Quién Quién saca más Nosotros llevamos como unas Ándalas con la cucharita todavía El compa Martín Está tirando con la Con la cucharita Yo creo que le trae ganas Una más grande Una Bueno aviso Pues ya Ya sacaron la primera Una aviso El equipo rocket Contra el equipo pikachu Aquí mira Una cero aviso Ponte trucha De aquí de la orilla Mira Bueno Una a una Mira Aquí sacó una Otra mojarrita Aviso Aviso Vino el día de hoy Por las Por las mojarras Por las Por las amarillas Tíralo Tíralo Una a una ¿Será la misma Aviso 2-1 No se deja Mira 2-2 Está pareja Está pareja la cosa A ver 2-3 Aquí llevo Aquí tengo otra Yo Mira Dale No pero la cuento Un aviso Ya mostré Nosotros Mientras No nos bauticen Como el equipo Del torneo De la reforma Ahí viene otra 4 No digo nada Hasta que la saque Mira Mira Que enredo Que enredo A ver Es verdad Levantelo Levantelo Yo creo que Ese compa No echó la sal 4-3 Los hijos De un vato Que estaba Trabajando Ahí fueron Y fueron Los que Compraron Para que veas Otra Mira 5-3 5-3 Portek Ahí está Otra Estondito Aquí siempre También Otra 6 6-3 6-3 Y de visión Nada No Ya no Anda jugando Con la carnal Ahí está Otra De esas Quiero sacar Una Que le de Que perde El torneo Ahí salió Otra 8-4 Y aquí Otra Que sacó De visito Y la está Soltando También Ahí está Jalando Ahí está Jalando Vámonos Eso está Buena Está buena Mira la cañita No Ahorita Cuando se dobló La cañita No lo alcanzamos A grabar Ahí Con la Con la Mojarrona Otra 5-8 Aquí trae otra Debesito 5-9 Mira Mira Que bonita Este es tilapia Pero Pero está Está oscura Vámonos Vámonos Esta está buena Pico De una Pico de una De una amarilla Mira Estas pican De una Atacan Pues 5-10 Mira Esta visita Lo zurró La mojarra Antes de soltarla Lávate la mano Esta otra Mira Parecen cabrillitas Las mojarritas Estas amarillas Vámonos 6-10 6-10 Aquí ya Ya la visitó Pues Esa la va a usar De carnaja Yo creo 7-10 7-10 Otra 6 Se jaló Machín Esa Que buena Está la tilapia Esta Lo bueno Es que sigue Contando Como si estuviera Chiquita Cuántas Cuántas 8-10 8-10 A ver Enséñala Como el martín Aquí cerquita Chulada de tilapia Ahí está Algo bien Que lindeza Que chulada de charco Nos encontramos aquí Mira En las motitos A gusto Amaneció fresco De hecho Amaneció hasta lloviznando Estaba especial Este día Para Para pescar Y pasarla a gusto Ahí está La manita Ahí está La jara A ver Ahí se fue Automáticamente Autoliberación Chéquense Nomás Qué bonitos Los colores De las Tilapias Como tienen Las puntas Rojas Rosas Y hay otras Que tienen Puntitos Aquí negros Como que son Diferentes Ahí trae Otra El compa Martín Mira Otra tilapia Andes Son diferentes Como tienen Una es la cola Roja Otras Son rayadas Otras tienen Puntos Esa que traes Tu tienes Los ojos Naranja Y esta Tiene Los ojos Amarillos Mira Qué bonitas Hay que soltarlas Mira Le voy a poner Un jumil Otra 18 Mira la cañita Mira la cañita No, no se doble Mira la cañita No, no Ya No liquidar Por esto Estoy poniendo Carna Si pinta Otra Otra Ahí trae Una Ahí trae Una Pero yo saco De esta ¿Cuántas? 17 17 19 17 18 Mira Aquí traigo Otra A la visita A la visita 17 18 Aquí está Andada Mira Se me cruzó Para allá Mira Mira Qué bonito Está picando Martín Si No Ya Otra vez A visito No Ya Ni modo Y robada Mira Hasta No cuenta Tiene que ser De la boca Nos aventamos No No Nos aventamos La revancha Y ya Mira Tiene robada De la boca Qué chulada De pesca Mira amigos Aquí En la sombrita Sin movernos Mucho En el mismo pedazo Sin caminar Mira Ya trae otra Mira Otra Para que amarren O le quede alargada No Ya Ya Así estuvo Este Este pequeño Mira Como que Hay otra variedad Ese tiene Un poquito negro En el medio Ahí se ha visto Que una es como Más cabezona Que tiene La cabecilla Más grande Ahí nos aventamos Esta pequeña competencia Te robaron la carnada Y tú quedaste encarnada A gusto aquí De la orillita En la sombrita Y sin caminar Ya ves que andamos En Bacurato Y caminamos como Dos kilómetros Como dos Tres kilómetros Y no sacamos nada Pero pues Así es la pesca Hay veces que en los lugares Menos inesperados Ah puro perreco ricana Sí Y en lugares Que uno ni se imagina Quien no dijera No Estos están locos Van a pescar para la sierra En vez de ir a A pescar para la parte Para la costa O algo Y aquí nos venimos Estamos entre la Sierra de Sinaloa Miren Ya estamos en los límites De Mocorito Que colinda con Con Badiraguato Yo creo que ya es Badiraguato Aquí verdad Sí ya es Badiraguato Miren Aquí estamos En la sierra de Badiraguato En esta presita Que nos encontramos En el Google Maps Ahí miren Lo que puede hacer Esa app miren No nomás dar con Con los lugares Donde venden comida Miren También puede hallar Lugares bonitos Hablando de tilapias buenas Salió una Otra tilapiona Y otra de visito Aquí Un doblete Nomás que ya no estaban Dentro del concurso Dentro del torneo Ya se salieron De los lineamientos Miren amigos Aquí les voy a dar Un vistazo De lo que es La presita Esta El lago este Que encontramos Aquí En los altos De Sinaloa En la serranía De Sinaloa Chequense nada más Miren Se nos vino La lloviznita Un ratito aquí Una lloviznita Relajante Aquí miren Y de allá Traen aquellas Que siguieron sacando Allá miren Allá siguieron sacando Aquí pusimos Las motos Abajo de los árboles Ahí está el equipo El lonche Y aquí miren Chequense nada más Que bonito lugar Esta islita De estar bonita Cuando se llena de agua El agua llega hasta Hasta esta parte Entonces Esta Esta parte de monte Queda Aislada Mira ahí viene el ganado Yo creo que nos vamos a tener Que hacer para acá Porque El ganado va a cruzar Ahí va el ganado Y el señor arriándola Mira Un poco no es bonito Esto Qué chulada de lugar Qué chulada de paisaje Cuidado amigo Ya andamos Ya andamos miren Ahí viene el otro señor Con Un perrito Aquí este punto De estar bueno también Miren La idea es En otra avenida Que Que demos Botar los kayak En la parte de allá Y castear Toda la orilla Y esa parte de ahí Tiene como un kilómetro Más o menos Hacia allá hacia adentro Entonces recorrerlo Todo eso En los kayak también Y esta parte me gustó Miren esta Esta parte donde están los La cerca de De madera ahí Hice unos tiros aquí Con la lombriz todavía Y aquí está picando Mira Aquí me traje una Una mojarra más Mira Tal parece que Por donde te pongas A tirarle Por donde te pongas A lanzarle Al menos con carnada Las mojarras Están dadas De la cantidad Que De la cantidad Que hay Me imagino Que por la ubicación De este lago Pues como No está muy fácil El acceso también No es mucha La gente que viene A pescar aquí Se presta Para estarles Trayendo contenido Ahí en el canal De más pescas De este tipo No le insistimos Mucho con las cucharitas Pero el compa Martín Estuvo sacando Varias ahí Con cucharita Entonces cuestión De haberle insistido Un poquito más Y yo creo que Hubiéramos Estado sacando Ahí con señuelos Pero como Traíamos lombriz Miren allá Se mueven Las mojarras En aquella En aquella orilla Una gran cantidad De mojarras Hay aquí Yo creo que Vamos a hacer Varias visitas A este lago Que está aquí Vamos a traer Carnada Para buscar bagres Me imagino Que deben de haber Bagres también Carpas Y unas pesquitas En kayak Se me antoja mucho En kayak Recorrer Todas esas Esos rincones Que tiene El lago Si les gusta Este tipo De videos Este tipo De contenido Pescando Con carnada Pescando Con señuelos Vamos a estar Buscando así Lugares Lugares Apartados Donde no Hay mucha Concurrencia De gente Para estarle Trayendo Videos De ese tipo Ahí déjenos Saber en los comentarios Que les pareció Este lugar Igual Las personas Que les interese Que les manden Un saludo Ahí déjenos En los comentarios Y con gusto Les mandamos Un saludo También Aquí traemos Otra Tratilapia buena Ya algunas personas Nos han comentado Ahí les hemos mandado Saludos Hay personas Que siempre están Al pendiente Del canal Como el compa Diego López Soto El camarada Ahí Que nos Que nos comenta Siempre Que ahí está Al pendiente De los videos De cacería Y de los videos De pesca Que hacemos Al compa Diego Palacios De Argentina Que siempre Nos manda Sus buenas vibras Sus bendiciones Desde allá Bien agradecidos Con ellos Por apoyarnos En lo que En lo que Hacemos Y aquí Les vamos a estar Trayendo Como les decía Todos los jueves A las 5 Hay video Un jueves Un video De cacería Otro jueves Un video De pesca Igual Como les decía Ya vamos a estar Trayendo más videos En los kayak No habíamos ido A pescar en los kayak Porque Pues hace frío Todavía aquí Donde vivimos nosotros Y como Para andarse mojando Pues Si la siente Una ahorita Vamos a hacer Más salidas En las motos Más salidas En el bus Y va ahí Tenemos unos proyectitos Estamos esperando Unos accesorios Que van a llegar Ahí para Para equipar El bus Y ahí les vamos A traer un video También de como Lo vamos Equipar Para cargar Los kayak Para traer Las cañas Para echar Todos los tiliches Cuando vamos A acampar Y eso Ahí les vamos A traer unos videitos También para que Estén al pendiente Bueno amigos Pues toca despedirnos De esta jornada De aventura La pasamos Bastante bien Sacamos Bastantes mojarras El davisillo Se llevó su récord El día de hoy De mojarra Ya viene el vato Compamartín Y siguen tirando Allá todavía Entonces Los invitamos A que se suscriban Si llegaron Hasta este punto Del video Denle like Dejen su comentario Ahí Que les ha parecido Y vamos A seguir aventurando ¡Suscríbete al canal!